a la delegación Tlalpan. Sí, mírame, me encuentro en este momento, desde las 2.30 de la tarde estoy aquí, en una escuela en donde se colapsó completamente el edificio, la escuela de Recuerrexamen. Estamos aquí desde la tarde, siguen las labores de rescate todavía, está aquí Marina, Ejército, la Policía Federal, distintas instancias del gobierno de la ciudad, una terrible tragedia, la verdad, muchos decesos. En una situación similar, quizás no tan grave, pero similar está el TEC de Monterrey, de aquí de la delegación, son las dos áreas más afectadas, hubo también un derrumbe de bardas con tres decesos también, y estamos aquí en este lugar que es el más afectado, nos vamos a quedar aquí toda la noche, y hay un área de protección civil en la delegación, en contacto con C5, pues, haciendo un recuento de daños, porque hay daños menores en muchos otros lugares, bardas que tienen que, pues, tirarse, inclusive algunos edificios también que fueron evacuados, con daños graves, y que pues van a tener que tirarse y reconstruir. Delegada, los adiós Javier Risco, buenas noches. Hay confusión en las cifras, justamente del número de niños que había en esta escuela, en este colegio Enrique Repsamen. Tenemos entendido que había una matrícula de más de 300 alumnos, sin embargo, bueno, hasta el momento lo que nos dice el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, es que hay 25 fallecidos, hay 21 menores fallecidos, 4 adultos, 11 rescatados, estamos hablando de 36 personas. Los restantes alcanzaron a salir, hay gente que todavía está adentro. ¿Cuál es el saldo que usted nos puede dar, delegada? Mira, de aquí donde estoy, evidentemente hay un mando central, un comando central aquí, con la Comisión Nacional de Seguridad, y las distintas instancias, que están recopilando toda la información. Los números son prácticamente lo que nos da, pero aún todavía hay cuerpos dentro del edificio colapsado. No sabemos si hay todavía personas con vida o no, hay todavía labores de rescate, pero todavía hay cuerpos, no sabemos tampoco el número, estamos en contacto con las autoridades de la escuela, para que nos puedan informar, digamos, cuántos alumnos había precisamente en el edificio colapsado, cuántos salieron, y cuántos todavía no estamos encontrando. Hay un área aquí, justo en donde yo me encuentro en este momento, en donde se está atendiendo a todos los padres y madres de familia. Reportes, Claudia, de más allá de estas dos instituciones educativas, viviendas, casas, habitación, ¿tienen oficinas que hayan registrado ustedes con daños? Sí, hay oficinas con daños, hay también edificios con daños, que tuvieron que ser evacuados, instalamos algunos albergues en la delegación, hasta el momento de los mayores daños son estos, en este momento, como ustedes saben, lo más urgente es el rescate, y ya a partir de mañana, pasados de mañana, pues estaremos haciendo un control, en contacto con las autoridades, para todo lo que sea. ¿Dónde están los albergues, para todos quienes nos escuchan? El más importante está en el Deportivo La Joya, que está en Insurgentes, y en el Caminero, el límite sur de Insurgentes, y el otro en Villa Olímpica. Muy bien, pues estaremos pendientes. En el Deportivo Villa Olímpica. Claudia, seguramente será una larga noche, esperemos que las labores de rescate, sean exitosas, ahí en la escuela Enrique Repsamen, donde te encuentras, muchas gracias y buenas noches. No, al contrario, buenas noches, muy amable. Gracias.